Para la salsa agridulsa vamos a utilizar 750 mililitros aproximadamente de jugo de piña, tengo dos rebanadas de piña picadas en trozos, vinagre de arroz, pueden utilizar vinagre normal, vinagre blanco, media taza de ketchup, un poquito más de media taza, una cucharada de soya y una taza de azúcar. Esto es para preparar nuestra salsa agridulsa. En una olla vamos a agregar entonces el jugo de piña, a esto le vamos a agregar el ketchup, salsa de tomate, agregamos la salsa de tomate, agregamos la azúcar, agregamos un poquito de vinagre y vamos a mezclar bien, hasta que se disuelva la azúcar. Una vez disuelta el ketchup, el azúcar, vamos a dejar cocinar hasta que se espese. Una vez ya esté mezclada todos nuestros ingredientes en la salsa, o sea, agregamos una cucharadita, un toquecito de soya, vamos a agregarle. Mezclamos y dejamos cocinar hasta que se espese un poco, ¿ok? Una vez que ya la salsa esté espesando, vamos a agregar entonces los trocitos de piña, lo agregamos acá y no al principio para que no se desintegre. Bien, y hervió por 5 o 7 minutos aproximadamente, una vez que ya esté suficientemente espesa, apagamos nuestra salsa. Y ya tenemos lista entonces nuestra salsa agridulsa. Sabe a Venezuela Sabe a Venezuela Sabe a Venezuela Sabe a Venezuela